Volvemos a la presencialidad, realmente estamos muy contentos, creemos que tenemos el clima de nuestro lado, más allá que hace falta muchísima agua, ojalá, ojalá que sea antes y o después, y o después del sorteo, nos permita hacerlo con tranquilidad, tenemos todo montado, esta es la semana anterior, ya la próxima con más rapidez haremos todo concerniente, justamente el preparativo que hace falta para un sorteo de esta envergadura, vamos a hacer los sorteos a partir de las 20 horas, son casi 40 millones de pesos en premio, el mayor de 10 millones, habilitamos el predio a partir de las 6 y pico de la tarde, va a haber estacionamiento propio, atención esmerada a cada uno con sus ubicaciones bien cómodas para que todo el que asista lo pueda hacer de la mejor manera, invitamos a todos, es una fiesta, una fiesta que hacemos Mutual 9 de Julio a través de Sueños Celestes, año a año, volvemos, volvemos a la presencialidad, el tema de la pandemia nos trajo una mala pasada, bueno, ahora sí, esta es la tercera, la tercera la vencida, volvemos a la presencialidad, muchísima gente creo que va a haber, son 25.000 números, están todos, estamos haciendo los últimos retoques, les damos a todos la posibilidad también de los que no tienen todavía el número, no tienen la decisión, no pueden ser hasta el martes incluido, y bueno, de esa manera, darles a todos la posibilidad con solo 8.400 pesos, participar en sorteos muy importantes, el mayor de 10 millones, arrancamos con un millón de pesos y hacemos casi 40, 40 millones de pesos en premio, esa noche, el 14 de enero, a partir de las 20 horas que comenzaremos con los primeros sorteos. ¿La gente puede ingresar al premio Avera Sabroso? Sí, sí, por supuesto que sí, esto es una fiesta para morteros en la región, queremos darle a toda la comunidad, más allá de que algunos no tengan el cartón, no estén adheridos, que sí, que concurran, que vivan la fiesta, queremos que sea una fiesta para toda la comunidad, una fiesta anual, que ya es tradicional, un evento muy importante, calculamos que vamos a tener alrededor de 20.000 personas allí, y bueno, disfrutando de esa noche, que ojalá, ojalá sea el agrado de todos, queremos que hagan los sorteos, y después empieza el show, empieza el show, y la fiesta con sabrosos, con sabrosos en Sueños Celeste, es el número 20, Sueños Celeste, número 20, y ya próximo para comenzar, inmediatamente después del sorteo del 14, con la edición número 21, muy mejorada, con importantes, mucho más premios que esta, y que bueno, y que esperamos que todos, todos participen.